¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Sebastián Mora y hoy los vengo a invitar a un congreso que va a estar muy chévere aquí en la iglesia Filadelfia JB en Bogotá, Colombia. Este congreso se llama Legado. Van a haber muchos artistas invitados, entre ellos está Coalo Zamorano, está Roberto Prado, está Mike Zúñiga, está Quique Pavón y varios, varios que están invitados a este congreso. El congreso será el 24 de octubre, que es un día jueves, hasta el 27 de octubre, que es un día domingo. Va a haber un concierto de Coalo Zamorano, van a haber clínicas, van a haber conferencias, van a haber muchas cosas interesantes que yo sé que a ustedes y a mí nos va a gustar, nos va a interesar y sobre todo nos va a servir. Si quieres saber más información de este congreso, abajo en la descripción te voy a dejar varios links donde puedes comprar las entradas, donde puedes mirar la información, horarios y demás. La verdad va a estar muy genial y me gustaría que me acompañaras. Así que nos vemos este 24 al 27 de octubre en la iglesia cristiana Filadelfia JB y allá nos vemos. Congreso de Adoración Legado, se parte de este mover de adoración genuina al creador. Invitados, Coalo y Lorena Zamorano, Zach Nees, autor del bestseller Cómo adorar al rey y desde España, Quique Pavón por Colombia, Juan Muñoz, la banda Jesus Legacy, Pastores Abraham y Betty Peña y el equipo pastoral de Filadelfia JB. Participa también de las clínicas musicales con Roberto Prado y Mike Zúñiga. Congreso de Adoración Legado, 24 al 27 de octubre. Auditorio Iglesia Filadelfia JB, carrera 68, número 1849. Adquiere ya tus entradas en passline.com o en librerías CLC.